Bueno, muy buenas noches. Vamos a darles reportes del día 13 de abril del 2020. Tenemos 10 casos nuevos confirmados. Ningún fallecido el día de hoy. Los confirmados suman 173, sospechosos 60, contactos directos 510, cuando hablamos de sospechosos es que se están haciendo los estudios. Se han descartado 419 negativos, siguen siendo 5 los recuperados y han fallecido los mismos días. No hay más fallecidos. Masculinos son 91, femeninos 82, importados 24 y locales 149. La relación de los casos son el caso 164, un varón de 26 años, Montero. Caso 165, varón de 20 años, Montero. Caso 166, femenino de 57 años, Montero. Caso 167, femenino de 52 años, Montero. Caso 168, femenino de 25 años, Montero. Caso 169, masculino de 56 años, Montero. Caso 170, masculino de 34 años, Montero. Caso 171, femenino de 31 años, Montero. Caso 172, masculino de 68 años, Montero. Caso 173, masculino de 32 años, Montero. Caso 174, femenino de 32 años, Montero. Los 10 casos son de Montero. Otra vez, en realidad, tenemos un solo adulto mayor, un varón de 68 años. La relación que podemos, y vamos a hacer algún comentario hoy en esta oportunidad, es que Montero ya tiene 58 casos. Y proporcionalmente, ya nos lleva con el 31% de los positivos del departamento. Y además, Montero, nos da un enfermo por cada 2.600 habitantes. Santa Cruz, no tiene ni un caso positivo hoy día como ciudad. Ya ha tenido unos bajos positivos en la ciudad. Y nos da un paciente por cada 85.000 habitantes. Esto es bueno analizarlo, porque nos está mostrando que las medidas en Santa Cruz han funcionado mejor que en otra parte. Montero está complicado y esperemos que ese encapsulamiento, en unos días, nos baje esta proporción y empiece ya a normalizarse la situación. Tenemos varios casos en provincia. Son casos menores. El que más tiene es Roboré. Y tenemos también en la Guardia, que tenemos cuatro. Pero a la gente se le pide que tenga y soporte con paciencia esta cuarentena. Porque está funcionando, estamos frenando, por lo menos en la ciudad de Santa Cruz, estamos frenando que la epidemia no se dispare. No queremos ser optimistas. No queremos que la gente se confíe. Le estamos diciendo que lo que los ciudadanos están haciendo está dando un resultado. Pero hay que insistir. Todavía tenemos muchos casos que nos pueden aparecer. Mañana se va a abrir el centro de Ana Medina, que hoy día tuvieron la oportunidad de mostrarlo en los medios de prensa. Y vamos a trasladar a todos los positivos de Montero en primer lugar a ese centro. excepto los que tengan algún problema de salud que los vamos a trasladar a hospitales donde se les brindará la atención. El centro de Ana Medina va a recibir a todos los pacientes positivos que no tengan sintomatología complicada y que no necesiten hospital. Los demás serán atendidos en hospitales. Esas son las noticias del día de hoy. ¿Cuánto hay en terapia intensiva, doctor? ¿De 8 pacientes positivos? Tenemos 8 pacientes de terapia intensiva. Proporcionalmente a la cantidad de respiradores estamos bien. No tenemos mayor cantidad. Al subir estos 10 casos, la tasa de letalidad que se mantiene en 10 está por debajo de 6, está en 5 y algo. Y esa es también una buena noticia que se nos está muriendo menos la gente. Pero hay algo que yo quiero comentar que me ha pedido la policía que le comente. En Santa Cruz, como en todas partes del mundo, la gente se muere de otras cosas. Se muere de otras enfermedades. Se muere porque le toca morirse. Porque son más ancianos, porque tienen una enfermedad de base, porque tienen un infarto o lo que sea. No mueren de coronavirus. Y tenemos nosotros y tenemos nosotros problemas para que la policía retire esos cadáveres porque todo el mundo cree que es coronavirus. Hace días que no se muere nadie. Le pedimos a la gente que tenga compasión, que tenga sentimiento de ciudadanía hacia sus semejantes. La policía tiene que retirar cadáveres y los familiares sufren cuando ven que los vecinos los están acosando, los están marginando, los están discriminando. Es importante que la gente considere que todos los fallecidos tienen un familiar que sufre por él. Coronavirus o no coronavirus. Pero hay alrededor de 50 personas que mueren por otras causas diariamente en la ciudad de Santa Cruz. Y me recomienda la policía que les pida por favor a los ciudadanos que lo respeten. Llama mucho la atención, doctor. Incluso estos últimos casos, la mayoría no están dentro del grupo de riesgo. Y esto también es para que la gente, tantos jóvenes, tomen cuidado ante esta enfermedad. Todos deberíamos tener cuidado. Para nosotros es un alivio porque se van a contagiar igual que la gente tenga menos edad que la que sea la edad de riesgo. Porque así tenemos la plena seguridad que va a haber poca gente en las terapias intensivas. Es una población que puede soportar mejor la enfermedad. Y la enfermedad no la vamos a parar. La enfermedad va a continuar. Y esperemos que los que son de riesgo y los de la tercera edad estén protegidos, estén cuidados por sus familiares y no se enfermen. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.